Encuentro con beneficiarios de los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Social que se implementan en la entidad, como algunos programas como Cruzada Nacional contra el Hambre, DICONSA, DICONSA y Oportunidades, hay alrededor de 3.000 personas reunidas, algunas provenientes de Tierra Caliente, donde también se desarrollan algunos de estos programas. Están presentes el gobernador Salvador Jara Guerrero, también ha hecho su arribo, la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Doblez Berlanga. Se prevé que en este evento se den los avances que llevan estos programas desde su implementación en el mes de febrero de este año y ya a varios meses el avance de estos programas. En este momento se encuentra saludando a todas las personas y bueno, ya se aprovechó en cuestión de minutos de inicio de este evento. Es el reporte, Jaime. En cuanto el presidente esté hablando, emitiendo por ahí su mensaje, nos contactamos nuevamente para ver en la SAR y ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que dice a los michoacanos en esta ocasión. Estamos al pendiente. Entonces, Lili, esperamos tu comunicación nuevamente. Claro que sí, Jaime. Buenas tardes. Bien, buenas tardes por ahora. Bueno, el gobernador Salvador Jara Guerrero, hay que acostumbrarnos ya a esto, todavía nos cuesta a veces, decimos rector, no, 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 es el gobernador Salvador Jara Guerrero, está cumpliendo ya una semana al frente del cargo, hoy ofreció una conferencia de prensa y habló, se refirió a la detención, ya sabe usted, el viernes pasado de José Manuel Milérez Valverde, el líder de las autodefensas. Además, a esto se refería precisamente el gobernador Jara Guerrero en un encuentro esta mañana en Casa de Gobierno con reporteros. Ahí estuvo Tere de la Torra. Adelante, Tere, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Aquí a todos nuestros redescuches. Pues sí, el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero advirtió no estar dispuesto a retroceder en lo avanzado al fijar su posicionamiento, o bueno, el posicionamiento del gobierno del Estado con respecto a la detención de José Manuel Milérez Valverde. En Casa de Gobierno esta mañana, Jara Guerrero dijo que en Michoacán hay un protocolo legal establecido para la operatividad de las fuerzas rurales surgidas ante la indignación de la gente, que se reconoció, por lo que en la reconciliación que ha convocado, los cimientos deberán ser el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. También, bueno, exigió a los actores ajenos a la política michoacana mantenerse fuera del ámbito que no les compete y también que se abstengan de lucrar políticamente. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Jara Guerrero. A los michoacanos les decimos que somos un gobierno nuevo y no están solos. Defenderemos sin desmayo la seguridad de todas las personas y de todas las familias. Ejerceremos sin vacilación la autoridad que nos han conferido para mantener el orden, fomentar la unidad y promover el bienestar de cada uno de los michoacanos y michoacanas desde la cultura de la paz. Es por ello que no estamos dispuestos a retroceder en lo avanzado. Los acuerdos del 14 de abril y el proceso de desmovilización, registro y desarme que se llevó a cabo desde el 10 de mayo deben acatarse por el bienestar de todos los michoacanos y michoacanas. Estamos trabajando en forma sostenida de la mano del Gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto en el Plan Michoacán, coordinados con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado con el objetivo de recuperar el control del territorio, elevar la calidad de vida de la población y fortalecer a la autoridad del Estado. Michoacán debe ser referente nacional de progreso y oportunidad, buscando siempre el trabajo... Bueno, Jaime, esas fueron las palabras del gobernador Jara Guerrero, tras leer, bueno, más bien durante la lectura de su posicionamiento al respecto ante la rápida acción de las Fuerzas Armadas Federales, luego del llamado hecho por el propio gobernador la semana anterior, en el sentido de que el líder de los autodefensas se suscribiese a la legalidad, cuando ésta había anunciado que estos grupos irían por Morelia, tras arribar a la mira en las Arocárdenas, y bueno, hoy, luego de que el jefe de estos grupos ha sido consignado y encerrado en el penal de Sanora, y está sujeto a investigación por parte de la Procuraduría General de la República, luego de ser puesto a disposición de la autoridad federal después de su captura, Jara Guerrero dijo que se debe construir un Michoacán en la legalidad y rescatar la paz y la confianza, y bueno, aunque justificó el surgimiento de estos grupos de autodefensa ante la inseguridad, señaló que sólo pueden conducirse bajo la ley. Esto ocurrió esta mañana en Casa de Gobierno Jaime, este es el reporte. Muchas gracias, Tere. Hasta luego. En ese tenor, Alfredo Castillo, el comisionado federal para la seguridad de Michoacán, ofreció también una conferencia de prensa, pero él en la Ciudad de México esta mañana, y bueno, pues allá dijo que se detuvo a Mireles, precisamente fundador de las autodefensas, por su presunta comisión de delitos de portación de armas y posesión simple de sustancias, no sé jurídicamente que sea simple, poquita o no sé, y sustancias prohibidas, supongo yo. José Manuel Mireles, recuerde usted, y 82 civiles más armados, todos ellos fueron detenidos el viernes en Acalpican, en municipio de Lázaro Cárdenas. Mireles fue trasladado ayer al Cerezo de Sonora. Digo, yo creo que buscaron lo más lejos de Michoacán, y pues lo más lejos era o Yucatán o Sonora, pues dijeron hasta Sonora. Allá se llevaron a Mireles desde ayer domingo. Bien, vamos al Congreso del Estado, porque ahí en la Cámara de Diputados sesionan desde las nueve de la mañana los señores diputados, y bueno, pues ahora se confirma que nuevamente este año, nuevamente este año están manejando recursos por ahí de los cuatro millones de pesos para gestión. Ellos saben que no es su función gestionar obras, es hacer leyes, pero bueno, insisten en cada año, insisten en manejar dinero y presupuesto para gestionar obras. Repito, es que la gestionada, pues no pocos le meten uña al presupuesto, esa es la verdad, por eso les gusta tener su bolsita, bueno, bolsota de cuatro millones de pesos. Alex, Alejandra Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Bueno, tal y como tú lo comentas, y bueno, y pese a que el gobierno del Estado ha reconocido la crisis económica que enfrenta desde hace algunos años, este año, dos mil catorce, autorizó sesenta millones de pesos para que los cuarenta legisladores pudieran realizar gestión, así lo reconoció el representante popular por Nueva Alianza, Sarbelio Molina Vélez, a revelar que durante el año dos mil doce el gobierno del Estado destinó dos millones de pesos por legislador para que pudieran hacer gestiones en su distrito. Para el dos mil trece, la cifra incrementó a tres millones de pesos y para este dos mil catorce se autorizaron un total de cuatro millones de pesos, es decir, un total de ciento sesenta millones para el presente ejercicio fiscal. Molina Vélez dejó en claro que dicho recurso económico no se entrega directamente a los legisladores y solo se canaliza a la ciudadanía a través de las dependencias gubernamentales, por lo que rechazó que esto represente que el Ejecutivo compra legislativo para la aprobación de leyes. El legislador único por Nueva Alianza afirmó que en lo que va del presente año los legisladores no han realizado gestión alguna e incluso señaló que muchos diputados tienen pendientes trámites desde el dos mil doce, es decir, el recurso se encuentra aún en las arcas públicas estatales. Lamento que la pasada sesión del viernes que concluyó a las tres de la mañana luego de la declaración del receso, la mayoría de los legisladores prefirieron retirarse luego del pase de lista de asistencia, criticó que dicha práctica sea común en todos los parlamentos y de las cantidades federativas así como de la Cámara Baja y en estos momentos caen de comentarte que los legisladores se enfrascaron nuevamente en la discusión por ley de justicia electoral y de participación ciudadana para Michoacán, esto como te comento después de la sesión ordinaria de este lunes que la continuación de la pasada del viernes que concluyó a las tres de la mañana, la legisladora independiente Selene Vázquez a la torre se reservó al menos cuatro artículos por considerar que dicha ley excluye al sector indígena las propuestas han sido apoyadas por un grupo reducido de legisladores entre ellos los perredistas Cristina Portillo Eleazar Aparicio así como los perristas Rosa María Molina Juan Carlos Orihuela además de Emilio Molina Vélez diputado único por Nueva Alianza hay un punto a destacar Jaime se encuentra este el artículo setenta y dos impulsado por el coordinador de la bancada panista Sergio Benítez que señala que las elecciones en el estado serán nulas por violaciones graves dolosas y determinantes en los casos que se exceda el gasto de campaña en cinco por ciento más del monto autorizado también indica la humildad de la elección en caso de que se compre la cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o cuando se reciban utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos prohibidos por ley de campaña es decir el Congreso del Estado está intentando cerrar la puerta al crimen organizado en los procesos electorales que ya se avecinan este dos mil quince pero bueno ahorita se mantienen nuevamente en la discusión están enfrascados no han aprobado la ley tampoco han aprobado la reserva de este artículo este es mi reporte Jaime muy buenas tardes doctor gracias gracias Alex buenas tardes buenas tardes una de la tarde con trece minutos vamos de una vez con Pepe Toño Zamudio vamos al reporte vial vamos a ver que nos comparte Pepe Toño Zamudio mientras tanto yo le informo a usted que sin incidentes y con una alta afluencia de jóvenes más de dieciocho mil presentaron ayer el examen de admisión tanto a licenciaturas como a bachillerato en la Universidad Michoacana dieciocho mil jóvenes buscando un lugar en las preparatorias y en las escuelas del nivel licenciatura de la Universidad Michoacana esto lo informó este día el director de control escolar Moisés Becerra Medina y el secretario general de la Universidad Michoacana Alberto Bedoya quienes puntualizaron que fueron dieciocho mil sesenta y cuatro los aspirantes a tener un lugar dentro de la Universidad Michoacana así es que bueno pues sin incidentes ahora habrá que ver precisamente que que resultados hay de toda esta pues esto esta este proceso para ingresar a la Universidad Michoacana por parte de más de dieciocho mil para cuántos hay espacio para cuántos no bien vamos pues a las calles de la ciudad José Antonio Zamudio nos dice cómo están precisamente en este momento en materia de habilidad Pepe Toño buenas tardes hola mi querido Jaime con el gusto de saludarte muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio un termómetro Jaime si me permite la expresión un termómetro de la economía en el cual nos refleja precisamente su estado actual su radiografía actual pues son sin duda los robos y los asaltos Jaime en donde habrá que reconocer que en la ciudad de Morelia en las últimas semanas pues es prácticamente tiro por viaje hoy tocó el turno en pleno centro histórico Jaime en la avenida Madero frente a Palacio Legislativo en una joyería en donde bueno se dio un robo a una de estas instalaciones después de las entre nueve y diez de la mañana se dio una persecución entre las bueno parte del centro y también parte de las de las colonias del norte de la capital michoacana al parecer todavía no tenemos ese dato confirmado pero al parecer se vieron con lo bueno detuvieron a lo con a los presuntos asaltantes o los presuntos ladrones habría nada más que tener en cuenta Jaime cuántos de este tipo de robos o este tipo de asaltos verdaderamente son por por necesidad o pues habría también que determinar cuántos de este tipo de acciones se da porque bueno pues es ya una industria que ha ido creciendo pues de manera importante así pues Jaime es como registramos o al hasta este momento el robo del día no no hubo heridos en ello ¿ah Pepe Toño? no no por fortuna no por fortuna no y y digo por fortuna Jaime porque lamentablemente siempre van armados ¿no? sí sí y en y en varios y en varios de de estas acciones Jaime bueno pues ha habido personas terceras personas personas inocentes que bueno pues también tienen que pagar las consecuencias en este momento Jaime déjame referirte que nosotros estamos saliendo de la zona del centro donde también como tú bien lo comentas se está registrando una ligera llovizna como lo comentabas al inicio del noticiario se está registrando una llovizna en esos instantes y eso pues nos está afectando aún más el el apuro vehicular quiero referirte que pues ya es una fiesta Jaime ya es una fiesta la 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 cuestión de las clases porque pues ya en en varias escuelas ya 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 no tienen la la misma actividad algunos ya no salen hasta las dos de la tarde y no salen incluso una hora antes en en otras en otras bueno simple sencillamente ya no hay actividades Jaime incluso bueno pues vean en los teatros como el Morelos el el Samuel Ramos no se diga pues han sido los sitios más concurridos precisamente para todas estas ceremonias de graduación en donde bueno pues prevalecen las flores las tradicionales golondrinas y por supuesto los globos y los regalos en varias de las de estos eventos así que bueno pues tenemos circulación complicada precisamente en la avenida Tatabasco también en la avenida Cueduco en este momento por esta situación las calles de la aventura puente hasta este momento van con buen avance sin embargo bueno pues habrá que estar al pendiente porque sigue sigue esta manifestación bueno este plantón de antorcha campesina sigue la Secretaría de Educación tomadas las instalaciones y sigue la Subsecretaría de Educación media y media superior bueno pues tomadas las instalaciones es así Jaime aunque pareciera broma pero es así como se han mantenido por varios días por no decir semanas enteras Jaime la información no pues no es broma esa es la realidad de la educación michoacana una auténtica pachanga un día sí y otro también gracias Pepe Toño cualquier novedad aquí estamos al pendiente estamos al pendiente Jaime con mucho gusto muy buenas tardes gracias buenas tardes gracias vamos a una pausa son las 13 horas con 18 minutos respuesta en box 103.fm a un ambiente de 37 grados centígrados a la izquierda de la pantalla vemos como el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad comprobamos sin lugar a duda en diversas pruebas de laboratorio que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua sino que la va dosificando esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones con mejores acabados y significativamente menos grietas ahora bien sabemos que los elementos de concreto invariablemente cuando pasan de un estado fresco a uno seco tienden por supuesto a hacerse duros sólidos y resistentes pero además naturalmente tienen una tendencia de generar fisuras por contracción plástica para evitar estas fisuras es necesario realizar un buen proceso de curado ya sea a través de regar directamente con agua los elementos de concreto o aplicar una membrana que impida la pérdida de la hidratación con cemento extra es más fácil este efecto antigrietas es debido a que permite retener la hidratación dentro del concreto igualando o superando el desempeño de las membranas de curado con Jaime López Martínez a través de Vox ciento tres punto tres FM bien regresamos es la una de la tarde con veinte minutos aquí en Morelia Capital bueno pues mañana de lunes de cambios por todos lados de relevos institucionales comenzamos con el Issste la delegación del Issste tiene nuevo titular a la presentación del mismo estuvo mi compañera y amiga Debbie Vega ¿de quién se trata Debbie? buenas tardes ¿qué tal? muy buena tarde gusto saludarte y por supuesto a todo el auditorio de respuesta en este lunes inicio de semana y bueno el que quedó al frente es el guerrerense Israel Patrón Reyes fue nombrado delegado del Issste Michiacán este lunes en la primera sesión extraordinaria siendo el relevo institucional de Diego Romero Chávez Hernández quien por poco más de dos años estuvo al frente del Issste y bueno Patrón comentó y aseguró que no se va a improvisar ningún programa y que se continuará con la línea de trabajo que se ha venido haciendo concluyendo destacando algunos de los trabajos las ocho obras que están en remodelación la entrega de mil millones de pesos en préstamo para los derechohabientes y seguir con la dinámica de turistas que sabemos que es un programa de turismo que trae a los diferentes trabajadores de gobierno a nuestro estado entre otras actividades y bueno mencionar que fue coordinador de asesores de la Procuraduría General del Estado y coordinador de las delegaciones de la TGR en la Ciudad de México son los dos últimos cargos públicos que desempeñó Israel Patrón Reyes que ahora es nombrado y que tiene esta nueva tarea de estar al frente de la delegación del Issste en Michoacán Jaime Gracias Edebi Gracias Buenas tardes Buenas tardes Bueno pues entonces es el nuevo delegado del Issste un señor del estado de Guerrero seguramente porque aquí en Michoacán no hay un solo michocano con la capacidad para ser delegado del Issste entonces bueno pues eso es lo que dicen las autoridades del Issste y por eso designan pues alguien de Guerrero pero en la Secretaría de Salud también hay nuevo titular está de hablando del gobierno del estado la Secretaría de Salud con pues un nuevo titular a partir de ahora ahí está Carla Ayala Carla ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Jaime muy buenas tardes saludos con mucho gusto y también con gusto de saludar al auditorio de respuesta y sí el exsecretario ahora ya el exsecretario Rafael Díaz Rodríguez entregó la estafeta al nuevo titular de la Secretaría de Salud en el estado de Michoacán el nombre es Carlos Esteban Aranza Donis bueno pues él recibió con gusto el nombramiento y dijo que ya estuvo aquí en Michoacán verificando el sector salud alrededor de tres y cuatro meses anteriormente bueno sin saber que iba a ser nombrado como titular pero dijo que este tiempo le sirvió para conocer las necesidades del estado y bueno pues viene con el valor del agradecimiento y la gratitud que aplicará en esta administración corta así lo mencionó pero viene con humildad para lograr el cien por ciento del esfuerzo en colaboración del servicio federal así mismo el exsecretario Rafael Díaz Rodríguez dijo estar agradecido con todo el personal de la Secretaría de Salud de Michoacán y destacó que las cosas pendientes que no logró bueno pues se justificó porque él siempre ha trabajado en el sector privado y a lo mejor eso pues eso fue lo que le hizo falta también estuvo presente para hacer el nombramiento el secretario de gobierno del estado de Michoacán Jaime Darío Ceguera quien destacó que estarán haciendo los demás cambios ya nombrados de las titularidades en el estado y bueno pues dijo que es una etapa que estarán fortaleciendo las instituciones de ahí los relevos y el relevo acá en la Secretaría de Salud precisamente es para eso para fortalecer las instituciones en el estado de Michoacán ese reporte que tengo perfecto gracias Carlita buenas tardes gracias buenas tardes bueno entonces relevo en el Issste relevo en la Secretaría de Salud y relevo en la Secretaría de Finanzas también hoy por la mañana el gobernador Jara Guerrero entregó el nombramiento a otro pues este no es fueraño este sí nació en Morelia pero nadie lo conoce aquí digo su acta de nacimiento dice que nació aquí por lo tanto es moreliano no está impedido constitucionalmente su nombramiento pero la verdad es que pues es alguien que jamás en su vida ha vivido aquí en Morelia y allí estuvo Tere La Torre regreso contigo Tere Jaime que tal de nueva buenas tardes mira pues hay todo el apoyo federal para cambiar el rumbo de las finanzas en Michoacán sanear las finanzas públicas a través de acciones específicas y reactivar la economía de Michoacán en un plan de corto plazo serán las principales tareas en este último tramo de la administración michoacana actual prometió Juan Carlos Rodríguez Pueblita al asumir este día su cargo al frente de la Secretaría de Finanzas en rueda de prensa ofrecida en casa de gobierno esta mañana luego de recibir su nombramiento de parte del gobernador sustituto Salvador Jaraga Guerrero el funcionario dijo que transparentar el manejo del erario y el gasto público será otra de sus acciones iniciales pero ello bajo una evaluación general para conocer con claridad en qué estado se encuentra la situación financiera estatal e irla atendiendo y resolviendo también señaló que hay un crédito ya otorgado por Banobras para el pago de pasivos existentes y bueno también son 46 mil millones de pesos del pan michoacán los que aún deben ser ejercidos y debe hacerse el mayor uso de ellos vamos a escuchar lo que dijo el nuevo secretario de finanzas respecto a la situación de las finanzas del estado el apoyo federal tenemos todo el apoyo federal como ustedes lo han observado con el propósito de cambiar el rumbo de las finanzas y sanear a través de acciones muy específicas se cuenta con una con un crédito que ya fue otorgado desde noviembre del año pasado si no mal recuerdo por parte de Banobras para pagar pasivos existentes uno de los de las prioridades de la secretaria de finanzas va a ser reactivar la economía de michoacán para ello se necesita hacer una evaluación de la situación de pago a proveedores y buscar explorar mecanismos con los cuales se pueda buscar solventar y pagar estas deudas jaime amigos el joven funcionario quien dijo estar o venir directamente de la secretaria de hacienda adelantó también que se hará bueno como ya lo escuchamos una evaluación de la deuda de los pasivos y sobre todo en el renglón de pago a proveedores en que a un gobierno tiene pendientes que cubrir y también bueno informó que no hay una notificación de llegada de recursos adicionales a las arcas del ejecutivo ello a pregunta expresa sobre un posible nuevo endeudamiento a contratar por gobierno y bueno finalmente Rodríguez Pueblita también con respecto al posible nuevo estallamiento a huelga del sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo y su demanda de aumento salarial afirmó que la administración carece de recursos frescos para poder otorgar un incremento pero confiero que con el diálogo se buscará lograr una solución intermedia y mantener una sana relación con el estaspe y la operatividad de las oficinas gubernamentales Jaime amigos este es el reporte bien gracias Tere buenas tardes hasta luego buenas tardes bueno tenemos ya Homero vamos bueno a ver la información también relativa a la universidad michoacana hoy la primera conferencia de prensa de la nueva autoridad universitaria creo que no estuvo el rector estuvo el secretario general de la universidad michoacana en esta la primera conferencia de prensa repito de los lunes todos los lunes dan rueda de prensa a los señores de la universidad michoacana a la rectoría pero bueno pues esta es la primera para la nueva autoridad pero vamos a ver qué es lo que nos informaron seguramente tiene que ver por supuesto con este examen de admisión ayer el que le hablaba yo a usted más de 18 mil jóvenes que presentaron este examen en la universidad michoacana ayer domingo bueno si no está ya vamos a una pausa y después le tengo esta información respuesta en box 103.3 f por supuesto en box 103.4 m Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo te va? Gracias. 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 Bueno, pues, José Manuel Mireles. José Manuel Mireles. José Manuel Mireles. Este tema, por supuesto, ya acaparó la atención el fin de semana. El viernes por la tarde, bueno, conocemos de su detención. Bueno, conocemos de su detención. No sé si a final de cuentas, Nacho Cristian, ¿cómo debe leerse esta detención? Si es una estricta aplicación de la ley, como dice Alfredo Castillo, es que a partir de que ya feneció la vigencia de las autodefensas, bueno, pues ya nadie puede andar armado y demás. Y Castillo reaparece el jueves por la tarde allá en el municipio de Lázaro Cárdenas, armado hasta los dientes, ciertamente, con un grupo importante de sus seguidores. Pues en esa lógica desafiando, ciertamente, al gobierno federal y a Castillo mismo. Es claro que Castillo no se toque el corazón y lo manda a encerrar, pues, para acá. Pronto ya lo mandó a Sonora, creo que es lo más lejano que hay de Michoacán. Yo decía hace rato, pero yo creo que tomó el mapa y vio que estaba más lejos de Yucatán o Sonora y pues vio que Sonora seguramente está un poco más lejos. Pero, ¿cómo hay que leer esta detención de una de las, seguramente la figura más emblemática de las autodefensas? ¿Es el fin totalmente de las autodefensas ahora sí? ¿O acaso el resurgimiento de las mismas? Porque vaya que hay manifestaciones de inconformidad, sobre todo en la costa michoacana. Nacho Cristian, ¿cómo lo ven? Bueno, pues, el jueves había estado en La Mira con su mismo grupo de hombres. Ah, yo creo que en La Mira de Castillo. ¿También? También. No me dejas terminar, mi querido Jaime. Había estado en La Mira, Michoacán, municipio de Lázaro Cárdenas, y yo platiqué con el doctor Mireles alrededor de las 10 de la noche, un poco antes de las 10 de la noche, sobre todo porque me llamó la atención mucho en una entrevista que se le hace en la mañana, una vez que había entrado con su grupo a La Mira, el tema de que vamos por Lázaro Cárdenas y por Morelia. Entonces eso me brincó y me tomé la libertad de decir, bueno, voy a platicar con él. Entonces, lo único que me dijo, porque estaba muy ocupado, me dice, sabe que estoy muy apenado de no poderlo atender, pero estamos ahorita justo preparando el momento en que vamos a entrar a Lázaro Cárdenas. Entonces, sí, pero si usted me permite más tarde, pues ya nos ponemos de acuerdo. Le digo, no, pues yo quiero preguntarle qué pasa con Morelia. No, también vamos para allá. Pero, este, ¿qué le parece luego platicamos? Eso había sido el jueves. Podría haber llegado ahí armado. Normalmente, yo nunca he visto que él esté cargando un arma, como dicen las crónicas, su sombrero, me decía una amiga psicoterapeuta, su sombrero es para ocultarse un poco, es parte del lenguaje, de la expresión corporal y todo eso. Y, bueno, pues, el viernes ya nos tenemos la sorpresa de que finalmente es detenido, ¿no? Yo creo que le costó a Mireles el atreverse a desafiar al gobierno federal para llegar hacia Lázaro y mencionar Morelia. Creo que eso fue la decisión para que se hiciera cumplir la ley. Porque, pues, se han visto vehículos armados, fuertemente armados en Morelia, en muchos otros lugares, y ni quién les dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que el comisionado dijo, es momento de aplicar la ley, y pues vamos a aplicarla. Pero, además, con el detallito de que, pues, hasta droga traía cinco sobres, cuatro de marihuana, uno de cocaína. Yo no sabía que el señor Mireles consumía marihuana y cocaína. Según Castillo. Sí, claro, claro, según Castillo, es lo que dice, ¿no? Entonces, es como para, ¿sabes qué, papá? Estás pero refundido ahora sí, y te la perdonamos en algún momento. A Hipólito Mora está muy tranquilito, no ha levantado la voz. Este, papá Pitufo está muy tranquilito, no ha levantado la voz. Entonces, yo creo que, este... El momento de aplacar a Mireles también. Es el momento de dar el manotazo y decir, se acabó, ya estuvo suave. Y eso es lo que ha pasado. ¿Fue un desafío nada más, Cristiano? ¿O fue también, aparte del desafío, pues, declaraciones muy tronantes de Mireles? Todavía, como dice Nacho en las últimas... Todavía el viernes en la mañana, después de platicar con Nacho, platicó también aquí con Julio Hernández, muy, muy tronante, diciendo que Castillo, este, pues, será un fracaso total en su política de seguridad, que el secuestro y la extorsión estaban a todo lo que da en la tierra caliente, y la verdad es que ya no nomás retando, sino descalificando auténticamente al comisionado, ya muy personalizado, inclusive, pues, a lo mejor si Castillo no se había decidido, o acaso se haya decidido ahí, a esto, y ahora la abogada de Mireles asegura que le fue sembrada esa... esas drogas que dice Nacho, que, pues, yo creo que... Ahora sí que ahora sí, ¿a quién le cree uno, no? Este... Yo no me atrevería a decir quién tiene las razones. Sería perfectamente posible que le siembren, en México siempre se ha sembrado drogas o armas cuando se quiere hacer, pero también es posible que el otro también era también con ese tipo de enervantes, ¿no? Este... Todo es posible en esto y es un lío muy grande que se está haciendo. Sí, todo es posible. Yo me quedo, Jaime, con lo que ya he mencionado en anteriores ocasiones. Este señor, este personaje ha sido detenido, ojalá que se le siga un procedimiento judicial como se le debe de seguir, que se respeten sus derechos y que si en su momento un juez determina que es culpable, que se le sancione entonces, y si se determina que es inocente, que se le deje en libertad como tiene que suceder. Y ya no tendría que pasar tanto tiempo la abogada del doctor Mireles, Talía, me parece que se llama. La hermana de Selena Vázquez, sí. Talía, pues ella deberá entonces demostrar lo que asegura que se le sembraron algunas cuestiones, y si lo demuestra con toda seguridad, saldrá libre por falta... El otro es utilizar armas prohibidas. Que ahí entiendo, por lo menos hasta donde he leído algunas crónicas y algunos trascendidos, se le encontró en flagrancia con la aportación, no sé si con el uso, pero sí con la aportación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de este país, y eso es un delito grave que no alcanza fianza. Por lo tanto, si esto es así, si se le detuvo en flagrancia con este tipo de armamento, me parece a reserva de esperar todo el procedimiento que lo visto hasta el momento es lo correcto. Pues bueno, ahí vamos a esperar a ver qué pasa con este asunto. Yo no me quedo con ahí con un... Reconociendo que debemos todos presa a pegarnos a la ley, pero una persona me mandó por ahí un comentario el sábado en la noche. Me dice, nada más para reflexionar. Este es... o sea, ¿cómo se dan las cosas en México? El señor Servando Gómez está libre. Y el señor José Manuel Mireles, que en el plano teórico se armó para defenderse del otro, que el otro es un delincuente, está detenido. ¿Cómo se explica eso en México? Yo tengo una explicación. Servando Gómez libre y Mireles detenido. ¿Es el mundo al revés o la justicia al revés o al otro? Claro, podemos decir, no, es que estamos buscando al otro, no se ha podido localizar, y le vamos a echar el guante, y el otro estaba armado. Pues sí, todo lo que esté formal y legal tiene una explicación. ¿Están de acuerdo? O sea, no habría mucho por ahí. Pero si reflexionamos en el fondo, en el fondo, más allá de lo legal, pues no es así tan como para echarle el saco roto, es un cuestionamiento como ese. O sea, el que se arma para defenderse del otro, este está en la cárcel y el otro está libre. Esa es la realidad. Más allá de cualquier explicación teórica o formal o legal, esa es la realidad. Eso no habla sino de un rotundo fracaso del sistema judicial mexicano, pero rotundo. Y ahí sí creo que ni siquiera hay vuelta de hoja de que el delincuente más buscado esté libre, otro que se armó para defenderse, al menos teóricamente, pues esté en la cárcel. Eso sí habla, me parece, me parece que la conclusión tiene que ser muy tajante en eso, de un rotundo fracaso de nuestro sistema judicial, que pues uno obligado a armarse y pues está en la cárcel, el otro lleva años delinquiendo y ni por asomo se le detiene. Entonces, algo está fallando, no sé qué, los expertos que lo digan, pero algo sí está fallando en nuestro sistema judicial. Yo diría dos cosas brevemente, dos cosas. Esta respuesta que doy no tiene que ver con argumentos formales o jurídicos, me parece que tendría que ver con algo de lógica. Si este doctor Mireles está detenido es porque su actividad ha sido pública, porque se sabe en dónde está, porque sus movimientos los ha realizado a la luz de la vista de las personas y se le pudo capturar. Y el otro, yo entendería, que está escondido, que está a salto de mata, no sé si está en Michoacán, no sé si está en alguna otra entidad de la república, ni siquiera sé si está en el país. Luego entonces, la lógica me diría, pues al que anda como si nada por la calle es más fácil detener que al que está escondido. Y yo diría entonces que no es que sea un México o un mundo al revés, sino me parece que tiene que ver con la lógica. Y respecto a lo del doctor Mireles, Jaime, además, esto que está sucediendo en Michoacán, yo sigo insistiendo en que la aspiración debe, debe ser la aplicación de la ley. Y hay acuerdos, aquí los he mencionado en esta mesa, que se firmaron entre el gobierno de Michoacán y las autodefensas, en aquel momento llamadas así, las autodefensas en Michoacán. Y se establece en estos 11 acuerdos que si a partir del 11 de mayo, ya anterior, los integrantes de las autodefensas no acatan los acuerdos pactados, podrán ser detenidos y consignados ante los tribunales correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto, Jaime? Dices tú, uno se arma para su defensa. Sí es cierto. Yo creo que el origen, eso creo, salvo que esté equivocado, yo creo que el origen de el que se hayan armado es que en sus regiones ellos observaron muchas cosas negativas y decidieron armarse para defenderse. Pero si se supone que aspiramos a vivir en un país de leyes, hay que recordar que la Constitución de México establece que en este país nadie puede hacerse justicia por propia mano. En algún momento dado del presente, tenemos que apretar el botón de reset, de reinicio. No podría yo decir, bueno, que se la pasen en esta ocasión al doctor Mireles y dentro de 15 días, entonces sí, a rajatabla la aplicación de la ley. No, yo creo que tendría que ser desde ayer a rajatabla la aplicación de la ley y la impartición de la justicia. Lo que no sea legal, pues que se respete, que se respeten los derechos inclusive del doctor Mireles, es porque él tiene derechos, pero tenía que suceder ya, Jaime, si se le encontró en flagrancia portando estas armas, yo creo que por el momento lo que ha sucedido es lo correcto. Antes de ir a, vamos a, antes de ir a Uruapan, ha hecho un comentario. Yo nada más diría, bueno, comparto con Cristian esto, pero la otra parte es, tiene el Estado mexicano la calidad moral para encerrar a quien se defiende de los delincuentes cuando nunca o casi nunca ha cumplido su papel, y eso nadie se lo cuestiona, bueno, todos se lo cuestionamos, pero ahí sigue tan campante el Estado mexicano, no cumple con su función, la número uno. O sea, nos exige que nosotros sí cumplamos, y no nos armemos. Pero el Estado no cumple con su función número uno, que es darnos seguridad. Entonces yo pregunto, ¿tiene calidad moral para aplicar la ley a alguien que ciertamente delinque, pero porque el Estado a su vez no cumplió? ¿Algún comentario? Obviamente no es que no haya cumplido, no está cumpliendo, o sea, en la Tierra Caliente se escuchan muchas historias de que las cosas simplemente cambiaron de hombre o de hombres y están haciendo exactamente lo mismo. Entonces no se ha cumplido, no se ha cumplido, y tan no se ha cumplido, en el caso, por ejemplo, Godoy Toscano sigue afuera, todos los señores que dicen que nos metieron en graves problemas económicos durante los últimos 10 años, nadie toca a nadie, caray. Vamos, si les parece, vamos un momento allá a Uruapan, precisamente donde el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo uso de la palabra, vamos a ver qué mensaje trae, hay que recordar, en un encuentro con beneficiarios, o derechohabientes, le llaman el gobierno federal, de los programas sociales, precisamente, si tenemos listo ya el enlace, a ver, vamos allá a Uruapan, con el presidente Peña Nieto. ...en el apoyo a las actividades recreativas, recogidas, cinturales y educativas que están los llevando a cabo. Esta es la tarea que tiene confiada el comisionado a tres dos ejercicios. Y aquí vamos a dar un balance, en este acto, que se inscribe, en esta cruzada nacional contra el hambre, y a la que la secretaria de Desarrollo Social ya a eso le pide. Y ha hablado precisamente de algo muy importante. Hemos sido un gobierno transparente y abierto que se atrevió a reconocer una de las grandes fragilidades y debilidades que había en nuestra sociedad. Reconocer que en México, no obstante ser un país emergente, una economía en desarrollo, no obstante este escenario, en México se pasa y se padece hambre en varios millones de mexicanos. Nos atrevió a reconocernos y a entregar una cruzada, precisamente, para asegurar que siete y medio millones de mexicanos que vivían en pobreza y sin alimentación pudiéramos garantizar este objetivo. Es asegurarles un abasto alimentario de manera cotidiana. Y el mes de junio lo hemos dedicado, como ya lo he señalado, precisamente, precisamente, para dar a conocer todas las actividades y acciones que se han realizado a lo largo del año. Se ha dedicado también años. Bueno, ahí es parte de lo que el presidente está hablando en este momento en Europa. En unos minutos más podríamos regresar otra vez. Cuando nos diga Lili Martínez, quizá alguna vertiente, su mensaje político, quizá. Vamos a ir a una pausa, en un minuto seguimos aquí en nuestra mesa de la última palabra. El acontecer diario de la ciudad. Hola, ¿qué tenemos? Al ir provocando, poco a poco, la pérdida de agua, impide un secado rápido y drástico. Por ende, no da un ambiente favorable a la formación de las fisuras. Es importante destacar que no se debe eliminar por completo el proceso de curado. La gran ventaja es que este proceso se vuelve más sencillo. Requiere de menor cantidad de agua, así como dedicarle menos tiempo. Las principales ventajas de reducir o incluso eliminar las fisuras en el concreto con solo utilizar cemento extra son reducir los costos derivados del proceso tradicional de curado y utilizar menos mano de obra, reducir los tiempos en el proceso constructivo hasta un 30%, evitar costos adicionales de mantenimiento tanto para el constructor como para el usuario final de la construcción, apoyar a la construcción de un futuro sustentable, ya que se disminuye el consumo de agua. El cemento extra se usa como siempre y sin hacer un esfuerzo adicional en el proceso constructivo se obtienen estos extraordinarios beneficios. Es el cemento por sí mismo quien trabaja por la calidad de la construcción. Usa cemento extra y deja que éste se preocupe de las grietas y el curado mientras tú te ocupas en otras cosas. ¿Alguna vez un cemento ha hecho algo extra por ti? Cambia a cemento extra y únete a la evolución del cemento. ¡Mijo! ¡Qué bueno que ya regresaste! Ahora no olvides tramitar tu credencial de elector. ¿Para qué? Ah, pues para que desde allá puedas votar en la elección de gobernador de Michoacán en el 2015. ¿Y dónde la tramito? Aquí a la vuelta hay un módulo del IFE. Acuérdate, mijo. Tramita, recibe y guarda. ¿Y luego? Luego te explico. Para que estés donde estés puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán Con el objetivo de promover la participación, la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños, el Instituto Electoral de Michoacán invita a alumnos de instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas. ¿Está usted sintonizando? Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM Bien, regresamos Cristian Nacho. Bueno, pues hoy decíamos lunes de relevos por todos lados en el Issste. Ahí, pues claramente porque además es una atribución del Comisionado Federal. El acuerdo es el que tú mencionabas ahorita efectivamente ahí el presidente de la facultad expresa de que él analice cómo están operando los delegados federales y proponga los relevos que él crea necesarios. Ya ni siquiera el secretario o el titular del área el comisionado y bueno ya se había echado al plato perdón por lo coloquial a Toño Guzmán en su momento a esta chica de trabajo de previsión social ¿cómo se llama? Rocío Rocío a la de economía también En realidad los que hacían falta o los que hacen falta es Víctor Silva Ese sí parece un poquito más sólido Víctor Silva el delegado del Issste que parecía que nadie lo tocaba el delegado del IMSS también Infonavid No pero el Infonavid es hermano el secretario de economía él sí está amarrado el de Fonso Guajara el de Fonso sí aquí Julio bueno el caso es que a ver me llama la atención tienen de común denominador hay dos de tres pues ni siquiera michoacanos el del Issste es Carlos Esteban Aranza él es de Guerrero pero además es gente que toda su vida trabajó en la PGR yo me pregunto ¿qué tiene que ver la PGR con el Issste? o sea ¿dónde está la la relación entre una y otra? o sea la función administrativa no bueno el manejo el Issste es eminentemente social el asunto hasta político puede ser pero bueno en el secretario de salud llega alguien del Estado de México tampoco en su vida había vivido aquí y el de finanzas sí es moreliano pero jamás ha vivido aquí o sea yo no tengo nada contra la gente que viene de fuera para que quede claro pero pues si llama la atención que este es me parece a mí Nacho Cristian una evidencia más de la lógica con la que se maneja actualmente no solo el Comisionado Castillo sino el gobierno federal en Michoacán y lo dijo Fausto y ahí sí lo dijo bien aunque no me gustó el término que utilizó en aquella entrevista en Telecable pero lo dijo bien es que el gobierno federal cree que todos somos una de dos o malosos o lo que dijo Fausto Vallejo y tontos pues para decir ya no repetí esa palabra es que sí nos ven duele pero así nos ven Nacho o templarios o tontos pues para decirlo así elegantemente así nos ven la federación por eso no hay confianza en los Michoacán por eso cargos hasta estos tiene que ser gente de fuera a mí eso sí me molesta porque no que venga gente de fuera en sí sino que nos vean con cualquiera de las dos etiquetas nada más o templarios pensadores pues para decirlo así como no sí el 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 problema es de que o somos corruptos no generamos ninguna confianza la federación los michoacanos obviamente pues no todos pero esa es la la lectura que de pronto se puede tener yo creo que algún grupo de la clase política por supuesto que se le ha ganado pero y los demás que culpa y nosotros que nos midan a todos igual exacto entonces este yo no dudo que un grupo de la clase política se lo ha ganado y con muchas con muchas ganas y con mucho todo pero la gran mayoría de los michoacanos no entonces creo que si algún día tuviera la oportunidad de preguntarle al presidente de la república o bueno al mismo Alfredo Castillo ya depende oiga ya si 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 este aunque yo no dudo que sea más fácil un día de estos entrevistar al presidente Peña que si este y decir oiga pero porque a los de michoacán no o sea que merecimientos tienen los de allá afuera y particularmente los del estado de méxico o alguien que trabaja en una policía para que tengan más confianza y estén en puestos de nuestro estado de michoacán a mí si me molesta cristian debo decirlo y no por ellos sino por por esta o sea esta esta incomodidad inconformidad que a mí me genera insisto el que se nos vea le añado lo de corrupto también serían las tres características que efectivamente nos ven y yo y coincido con Nacho no sé tú cristian creo que la clase política michoacana no sólo el PRI aquí yo pongo parejo a la clase política michoacana en buena medida sí se ha ganado esa desconfianza pero no sólo el gobierno federal de nosotros mismos como ciudadanos pero en la academia en la investigación en la actividad empresarial en los profesionistas en los medios de comunicación todo lo demás que no sea clase política no tenemos ni somos más corruptos ni más tontos ni más delincuentes que lo que pueden ser en cualquier otra parte del país o sea no nos pueden catalogar así y yo vamos si es claramente si se nos cataloga así pero el rafero parejo me parece que eso es lo que no se vale porque eso sí no es justo yo estoy de acuerdo porque no todos somos así pero tampoco creo Jaime, doctor, amigos pero tampoco creo que el ser académico el estar en medios el estar en la empresa el ser joven o ser mujer no, no garantiza nada tampoco tampoco garantiza que sean que sean honestos o que seamos honestos no, no, no pero hay donde voltear a ver a eso me refiero o sea hay campo más para voltear a ver sí, sí lo hay yo creo que sí lo hay un médico michoacano que podía ser hoy secretario de salud después de vamos a suponer que ya está muy desgastado Rafael Díaz un médico michoacano no hay como para que tenga la probidad la capacidad la experiencia la honradez todo para ser secretario de salud sí, claro yo me pregunto eso nada más sí, claro yo jugaré al abogado del diablo Jaime venga hablábamos hablábamos un poco acerca de de este cambio que se vino en el Issste la salida del delegado este decreto que crea la comisión para la seguridad y el desarrollo del estado integral en el estado de Michoacán fue publicado en el diario oficial de la federación el día 15 de enero de este año es un decreto muy cortito de cuatro de cuatro hojas de diez artículos y de dos artículos transitorios en el artículo noveno se establece que para la consecución del decreto o del objeto del decreto y para el eficaz desempeño de las funciones del comisionado el secretario de gobernación podrá solicitar que los titulares de las dependencias del ámbito del poder ejecutivo federal designen o remuevan a los servidores públicos bajo su adscripción etcétera y una de las atribuciones precisamente que le corresponden al comisionado para el ejercicio de sus facultades una de las de las facultades que tiene es precisamente solicitarle al secretario de gobernación la designación o remoción de los servidores públicos ¿qué quiero decir con esto Jaime? quizá no gusta pero así está establecido en la ley ¿al paro del liste? sí, sí me refiero sí, sí por supuesto por supuesto solamente me refiero para efectos de funcionarios federales del orden federal efectivamente entonces quizá quizá esta parte del decreto quizá la ley como tal no gusta pero también en su momento hubo muchos sectores de la población que pedían que exigían que la federación interviniera en Michoacán y hoy lo hace y parece que en algunos sectores poblacionales tampoco gusta que lo hagan de esta forma lo hacen por lo menos para efectos de los nombramientos de funcionarios del orden federal lo hacen utilizando la ley y en base a atribuciones es decir no hay nada ilegal no, ilegal no por todos somos mexicanos además además no pasa por lo legal si creo si creo que en Michoacán por supuesto que hay y ya vemos personas muy honorables destacadas y preparadas que bien podrían realizar las funciones pero también a ver así como en su momento se sugirió que el doctor Jara tuviera a un gabinete con personas de su entera confianza que son poquitas los que tienen pues de su confianza acabo de leer tu columna son poqueras los de él yo diría bueno pues que también el comisionado Alfredo Castillo si por los delegados federales tenga a su equipo en fin pero más bien el gabinete estatal yo entiendo lo que estás diciendo creo que es interesante saber quienes llegaron mira estoy leyendo la nota por ejemplo de respuesta del discurso que dio el secretario el nuevo secretario de finanzas muy joven además el nuevo secretario de finanzas Juan Carlos Rodríguez Pueblita hay que sanear las finanzas ese es el reto no y da y da algunas luces muy interesantes por ejemplo para el tema del Estaspe dice pues no tenemos recursos pero trataremos de encontrar un justo medio y dialogaremos con el sindicato entonces son señales muy interesantes yo creo que valdría la pena dice hay que habla de sanear finanzas en fin habla de transparentar que yo creo que eso es muy importante durante cuántos años Jaime doctor no se ha hablado aquí por ejemplo de las presuntas minutas que se firman con grupos de sindicato entonces yo creo que valdría la pena que estos funcionarios públicos del gobierno estatal trabajaran y si dan respuesta si dan resultados pues enhorabuena claro vamos a una breve pausa en un minuto seguimos aquí en nuestra mesa de la última palabra el mundo de la construcción ya no será igual ahora Cemex le posó el extra y mejoró el cemento cambiando las cosas tal cual las conocíamos hoy presentamos la evolución del cemento cemento Cemex Extra las marcas de cemento Cemex que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño ahora además son cementos antigrietas este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica facilita el proceso de curado y tiene un mejor mezclado adherencia y trabajabilidad todo esto sin que tengas que realizar algo especial en su proceso de preparación haz lo mismo de siempre utiliza los componentes básicos usuales agua arena grava y cemento permítenos mostrártelo al compararse un mezclado de cemento tradicional contra cemento extra no se aprecia ninguna diferencia en la preparación pero se obtienen resultados muy diferentes que se pueden ver a simple vista para esta prueba se utilizaron las mismas cantidades de materiales y agua para tener como resultado dos concretos con resistencias y revenimiento equivalentes aún así desde un inicio se puede observar como la muestra de extra manifiesta una mayor cohesión y adherencia en la mezcla ahora analicemos más de cerca estas imágenes vemos que los materiales en la mezcla de cemento extra permanecen integrados perfectamente y al manipularlo se aprecia como su trabajabilidad y adherencia es superior a la que se obtiene con una mezcla de cemento tradicional el cemento extra permite que tanto la grava la arena el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto evitando la segregación y el sangrado en exceso lo que facilita los procesos de preparación colocación y curado incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados a la izquierda de la pantalla vemos como el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad comprobamos sin lugar a duda en diversas pruebas de laboratorio que el cemento extra retiene como mínimo el 65% respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM bien regresamos regresamos aquí a nuestra mesa seguimos en ella y bueno pues también Nacho Cristian hace rato nos compartía nuestra mutua amiga Alejandra Martínez hay sesión del Congreso del Estado ya se conocía pero se había dicho que este año ya no iba a haber esto que le llaman recursos para gestión de los diputados tan polémico tan desaseado en su manejo también hay que decirlo que tantas tantas dudas ha generado a lo largo de los últimos años no es un asunto tampoco tan añejo yo lo podría ubicar más o menos de unos 6, 8 años en los que los diputados empezaron a con el pretexto de que es que todo el mundo se me acerca ahí en el Congreso porque necesitan unos lentes oye yo voté por usted ayúdeme porque ahorita no tengo para enterrar a mi abuelito que se murió lo cual es cierto es cierto pero bajo ese pretexto los diputados empezaron a decir bueno pues ¿por qué no tenemos nosotros nuestro propio presupuesto para ese tipo de ayudas? y luego ya le ampliaron a bueno vamos a gestionar obras para nuestros distritos no es malo pero no es la función de los diputados el día que entendamos que ellos tengan para actualizar revisar hacer leyes esa es su función y si la hacen bien ese es el 100% no los queremos que anden gestionando puentes ni carreteras por muy necesarias que sean en su distrito porque el utilizar dinero da pie para que pues si yo traigo 10 pesos y digo pues me lo gasté los 10 en apoyos y a lo mejor me gasté 5 no tengo que comprobar los otros 5 muy probablemente están en mi cuenta esa es la verdad entonces ¿para qué hacer cosas buenas que parezcan malas en todo caso? y bueno otra vez este año ya van 4 millones cada diputado que tiene si bien no es que lo manejen ellos así en una cajita ahí pero pero ya se ha comprobado que aunque sean gestiones si pueden ellos meter por ejemplo le hablan al scope Nacho y le dicen oye vamos a comprarle 100 toneladas de cemento para tal y en realidad entregan la mitad y está probado por la auditoría superior que ahí hay muchísimas tranzas de la anterior legislatura y todavía de esta y nadie hace nada porque eso se presta para el negocio chueco pero otra vez ya es oficial 4 millones tiene cada diputado este año para gestión yo insisto no es su función aun cuando lo manejaran con honradez de tomo no es su función y casi ninguno lo maneja con honradez también hay que decirlo ¿cuántas veces no estos diputados sino diputados de anteriores legislaturas se prácticamente desprendían se rasgaban las vestiduras diciendo que ellos iban a hacer leyes y después alguien como dicen vulgarmente por ahí empezaron a maicearlos a darles para que las decisiones de los gobiernos particularmente del PRD pues fueran al mismo pues en la misma dirección que quería el gobierno empezaron bueno la cifra oficial era la de 3 millones si no mal recuerdo con Leonel si ahora son 4 ¿ya van en 4? que manera de aumentarse caray o sea no es posible 660 millones de pesos para eso no es posible que no tengan vergüenza de que alguien levante la mano y diga no yo no no por esto no por lo otro no por aquello este porque mi función es la de legislar y para eso votaron los michoacanos y para eso me están pagando no para estar buscando obras me gustaría escuchar a uno uno siquiera que dijera eso ¿no? pero pues obviamente no yo insisto Cristiano si tú estás de acuerdo este también aún suponiendo que se manejaran con honrade suponiéndolo que hay pruebas de que la mayor parte no es así pero suponiéndolo de todos modos no es esa la función de un diputado la obra pública tiene que hacerle el gobierno y los ayuntamientos en base a las necesidades de su población con un área que planifique la obra y no por cuestiones de interés ya vienen las elecciones los diputados muchos de ellos quieren ser alcaldes ahorita aún suponiendo que se manejen bien pero de todos modos llevan un fin político y electoral oye mira a ver vamos a hacer ahí en mi municipio quieren que le remosen ahí el atrio del templecito pues a ver métete a lo mejor no se necesita pero él sabe que eso le va a generar 500 votos o mil o no sé cuántos entonces ya se prostituye el sentido de la planificación de la obra pública con la injerencia de diputados porque repito esa no es la función que difícil Jaime doctor creo que es un tema de cultura mira es curioso y mira desde donde vendría entonces por ejemplo solamente un ejemplo la degeneración de esta cultura he tenido la posibilidad de ser profesor de teoría del estado y de ciencia política y te quiero decir Jaime doctor que en la teoría solo en la teoría en los libros en la doctrina legislativa de derecho parlamentario en fin si es la gestión pública una de las funciones de los legisladores si es si es mira por mencionarte algunas pero en la o sea esto en nuestras leyes o en el concepto no es que a que voy mira por ejemplo un legislador realiza funciones legislativas por supuesto que es la de crear modificar o extinguir leyes decretos legislativos en fin crear leyes para que decirlo más fácilmente tiene la función de fiscalizar eso si el recurso público el recurso público ahí vamos la de impartición de justicia también por ejemplo con los juicios juicios políticos por poner un ejemplo y la gestión pública esa ahí tengo mi duda y la gestión pública ¿por qué? y desde aquí viene la degeneración de la cultura política en el mexicano inclusive los profesores lo hemos enseñado así porque efectivamente Jaime como tú bien a mí me parece que bien lo dices lo que se ha hecho durante décadas quizás siglos es utilizar el puesto público utilizar el ejercicio o hacer uso del poder público para mantenerse vivo en la política y dentro del propio sistema entonces sí creo que la gestión no tendría que ser la función preponderante de un legislador porque con toda franqueza hoy reconocemos y recordamos más a los legisladores por X o Z obra pública que por una función propiamente legislativa de crear reformar o modificar leyes yo el otro día ponía un ejemplo de Alfonso Martínez y digo Alfonso Martínez como podría decir Víctor Silva o como podría decir Jaime Darío o como podría decir Daniel o como podría decir Joaquín en fin como estamos recordando a nuestros legisladores los estamos recordando por las obras y las acciones públicas que realizan la gestión por poner drenaje por poner canchas de tenis de basquetbol perdón en fin pero inclusive mira como vamos degenerando hasta desde campañas van los aspirantes al legislador y van a ofrecer la cancha de basquetbol el alumbrado el drenaje un aula para cierto cierta escuela en fin ni siquiera ellos son capaces de decirle a la gente señores no me pidan esas cosas porque esas cosas no me corresponderían si piden eso no les votan pero si y entonces aquí viene la degeneración exactamente no no eso exactamente y aquí viene y entonces aquí viene la degeneración exactamente el doctor lo dice perfectamente pero también si alguien habla con esa franqueza y honestidad pierde la elección probablemente nadie va a votar no porque también estamos acostumbrados son pragmáticos pues claro pero ha sido una especie de degeneración de la cultura política y degeneración de la educación cívica porque todos pedimos es más a ver pongo un ejemplo no digo nombres y no todos pero no no sé pero cuántos periodistas no vemos en los cubículos de los diputados también solicitándoles dinero no entonces es un círculo vicioso que ha degenerado ha degenerado la cultura política de los mexicanos entonces hoy leo la nota de respuesta Michoacán Jaime esta de los 140 millones para gestión por 4 por 4 1660 160 millones aquí está 160 millones son 40 diputados cada uno tiene 4 así es no es cualquier cosa es un dineral y yo creo que valdría la pena que se transparentara si ya vienen mejorando o cambiando o intentando cambiar las cosas en Michoacán yo creo que valdría la pena que también por ejemplo el Instituto Electoral de Michoacán que cambiará su nombre pero ellos tendrían que pugnar muchísimo los medios de comunicación tendríamos que pugnar muchísimo por vamos garantizar una de las funciones del periodismo Jaime y es la de educar hay que decirle y decirle y decirle y decirle a la gente no le pida usted una cancha de básquetbol al diputado y si se la ofrece desconfíe de él es que no lo parece que si la puede hacer efectiva pero hay que elevar hay que elevar el umbral y si te puede dar la canasta y si te puede dar las láminas de asbestos si te lo puede dar hoy vemos a pero bueno en fin o sea es una degeneración de la cultura política estoy de acuerdo en eso hasta los profesores lo hemos hecho lo enseñan ahí si claro más bien ustedes son los que tienen que enseñar y se tendría que modificar no también los periodistas y se tendría que modificar en los libros de teoría de teoría del estado de teoría política de ciencia política que una de las funciones de un legislador también es la de la gestión estoy de acuerdo bueno visto así pues alguna conclusión de nuestra mesa mi estimado Nacho ya se acabó pues ya prácticamente aquí se va muy rápido el tiempo uy pues pues nada de los temas que abordamos yo espero un comentario de México por qué perder con a ver tenemos tres minutitos vamos a robarnos mal manejo de partido mal manejo así de fácil pues no no supo manejar el equipo mexicano llevarse la bola a la esquina que el portero saliera que la curara nada más que cada mundial es lo mismo bueno pues y a lo mejor eso nos llevaría yo tengo una teoría muy descabellada quizá por qué por qué pierde Chile con Brasil futbolísticamente porque uno es un gigante el otro es un chiquito por qué México pierde siempre el partido claro porque México es chiquito futbolísticamente nada más en otras cosas también pero Holanda no por qué hoy pierde Nigeria que hasta el minuto 80 iba a 0-0 con Francia con Francia siempre con un error con un imponderable con una circunstancia con un penal con un auto de alguna manera el grande siempre va a ganar aunque esté jugando más mal México siempre va a estar jugando bien estos partidos y al final por lo que sea un penalti el árbitro autogol expulsión mano lo que sea México siempre va a perder estos partidos ahora por qué a eso no me preguntes pero siempre los va a perder por algo y podemos llegar al minuto 94 y ganando y en el 95 nos dan la vuelta siempre va a pasar eso lo que sea le pueden echar la culpa al árbitro que el penal que el otro se clavó que el Robben que siempre por alguna razón el chiquito va a perder con el grande pero si hay una razón entonces para ser chiquito pues a lo mejor ¿por qué eres chiquito? no sé alguien decía entonces vamos a tratar puede ser grande para que nos toque ahora ese es el punto siempre México le va a pasar esto y puede pasarle ahí en el minuto 89 puede llegar al 95 y de todos va a perder el partido hace ratito el primer gol que le metieron a Nigeria los franceses fue un error del portero algo es un tiro de esquina que sale el portero y en lugar de algo siempre de dar puñetazo para que el grande gane trata de trata de hazme favor trata de agarrar con su mano izquierda un error del portero es un error del portero y Francia mete un gol yo tengo en el minuto 119 pego un trayazo en el en el travesaño si ese tiro lo tira Brasil va cinco minutos abajo y es gol no sé por qué pero así sucede en las cosas es que si hay un no sé por qué pero es que si hay un por qué porque con frecuencia son jugadores con técnica más depurada no sé pero lo de Chile son jugadores lamentable yo diría lo siguiente así en términos muy futboleros el que trae juego mete goles el que trae buen juego pero Holanda mete goles no jugó mejor que México pero en México Brasil no jugó mejor que Chile oye Jaime o Francia no jugó mejor que Nigeria el que trae buen juego el que trae buen juego mete goles eso es en el fútbol más popular si vamos a los numeritos juegas bien y metes goles Holanda México el que más tiempo tuvo el balón en el partido se llama Holanda el que más tiros de esquina consiguió se llama Holanda el que menos faules cometió es Holanda el que trae el que trae buen juego pero no jugó México peor que Holanda en una evaluación del juego de los 90 minutos Holanda no fue mejor yo creo que no fue mejor estuvo muy parejo lo vi muy equilibrado pero a lo mejor exagero pero yo sabía que algo le iba a pasar a México se puede resbalar en el despegue algo le va a pasar pero tenemos que perder yo pienso también en el caso de Brasil como puede uno entender que un portero ataje 4 o 5 pues está mal el equipo que le llegan tantos a los porteros estoy de acuerdo ayer lo mismo 2 o 3 que paró pero Chile no fue menos que Brasil en el partido tampoco ah bueno allá pero estamos hablando del tema bueno en este caso te hago una metáfora del fútbol y la democracia se puede hacer muy rápido la calidad en la democracia la calidad en la democracia la puedes medir con tres indicadores cito 2 de procedimiento y de resultados cito solamente 2 procedimental y de resultados el fútbol de calidad lo puedes medir igual por procedimiento que podría ser jugaron bonito y por resultados que podría ser cuantos goles metieron al final se trata de eficacia si una democracia es de calidad es porque es una democracia eficaz si un equipo es bueno y gana es porque es eficaz México no metió goles por lo tanto no es un equipo eficaz podrá jugar bonito a ratos pero eso solamente es un procedimiento tú sabes porque tú juegas al fútbol el fútbol se gana con goles el que trae buen juego mete goles y el que traiga mal juego de todos modos mete goles también y gana con goles es que a veces jugando mal esos equipos grandes ganan eso es lo que no lo otro es fácil de entender como por ejemplo jugando mal se gana Brasil no jugó bien Brasil no ha jugado Brasil no ha jugado ¿está ganando? sí a ver allá pero bueno gracias Nacho por los lamentos no no me recuerda el síndrome América Cruz Azul en los últimos minutitos con Cruz Azul ah no pero es América doctor gracias gracias Cristian también gracias vamos a una pausa y regresamos enseguida el acontecer diario de la ciudad respuesta hola Emilio ¿por qué tan emocionado? es que acabo de registrar mi organización de la sociedad civil ¿cómo la hiciste? fácil en el portal de 3 en 3 bien bien entonces ¿cuál es el portal para constituir la OSC? en www.cgo.michoacan.go.mx gobierno del estado de Michoacán a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua sino que la va dosificando esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones con mejores acabados y significativamente menos grietas ahora bien sabemos que los elementos de concreto invariablemente cuando pasan de un estado fresco a uno seco tienden por supuesto a hacerse duros sólidos y resistentes pero además naturalmente tienen una tendencia de generar fisuras por contracción plástica para evitar estas fisuras es necesario realizar un buen proceso de curado ya sea a través de regar directamente con agua los elementos de concreto o aplicar una membrana que impida la pérdida de la hidratación con cemento extra es más fácil este efecto antigrietas es debido a que permite retener la hidratación dentro del concreto igualando o superando el desempeño de las membranas de curado al ir provocando poco a poco la pérdida de agua impide un secado rápido y drástico por ende no da un ambiente favorable a la formación de las fisuras es importante destacar que no se debe eliminar por completo el proceso de curado la gran ventaja es que este proceso se vuelve más sencillo requiere de menor cantidad de agua así como dedicarle menos tiempo las principales ventajas de reducir o incluso eliminar las fisuras en el concreto con solo utilizar cemento extra son reducir los costos derivados del proceso tradicional de curado y utilizar menos mano de obra reducir los tiempos en el proceso constructivo hasta un 30% evitar costos adicionales de mantenimiento sintonizando respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox ciento tres punto tres FM Bien regresamos regresamos y bueno pues le agradezco ahora al secretario de gobierno del estado de Michoacán Jaime Darío Seguera que nos acompaña aquí en el estudio para pues platicar sobre su responsabilidad sobre la responsabilidad del gobierno del estado sobre lo que viene en 15 meses que se alcanza y que no en 15 meses que se puede planear y que se debe de también a votar pronto o sea hay muchas cosas que por supuesto en la función del pues del jefe del gabinete aunque formalmente no exista pero en la política pues si existe como un coordinador de gabinete digamos así que es la función entre otras del secretario de gobierno Jaime ¿cómo estás? gracias por venir me da mucho gusto saludarte a ti el auditorio con este extraordinario proyecto que han consolidado del que yo me siento muy orgulloso como michoacano porque siempre que hay nuevas disposiciones creatividad y ganas de hacer las cosas crítica análisis siempre hay que aplaudirlo entonces te agradezco mucho la invitación no al contrario bueno pues ya supongo que ya conocías la oficina pero en calidad de visitante del secretario de gobierno te esperabas este nombramiento bueno yo hablé con el doctor Jara que generosamente me invitó y me pidió su me pidió la disposición la participación la colaboración cuando lo nombraron gobernador no hubo en ese momento una invitación en particular no no esperaba en un momento determinado contar con esta invitación conforme fue avanzando la semana a él a él el congreso yo todavía era miembro del congreso todavía estaba en la cámara lo nombra si no recuerdo mal viernes 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 y el sábado nos recibe a los diputados platicamos me pidió su opinión la opinión sobre dos o tres temas total que entre martes y miércoles se fue consolidando un poco más y ya el jueves el viernes el jueves en la mañana era cumpleaños de mi esposa yo estaba en una serie de actividades particulares con ella me invitó y yo lo recibí con mucho gusto conozco el estado conozco a muchos actores sé que este es un momento de mucha responsabilidad porque es transición 15 meses son como dijo alguna persona por ahí son mucho tiempo para no hacer nada pero es muy poco tiempo para hacer mucho yo creo que hay un concepto que tocó el doctor Salvador Jara que tenemos que reforzar y articular para que aterrice que es el concepto de la reconciliación ¿qué significa? bueno hay que lanzar unas líneas líneas de trabajo muy puntuales para la reactivación económica del estado en lo que alcance para coordinarnos con la federación la federación tiene una presencia importante en el estado pero podría ser todavía mejor ¿por qué? porque la normatividad de los programas federales y de los apoyos no nos ha permitido aprovechar bien esta coordinación entonces ahí es donde hay que incidir si logras hacer prevalecer que en los en los trabajos del gobierno no exista avisos de ningún tipo de corrupción de impunidad y logras reactivar y coordinarte con la federación para mantener la presencia en términos del combate a la violencia que tiene sus vicisitudes y reactivar económicamente por lo menos algunas regiones yo creo que eso puede generar las bases para algo que es en el objetivo está en el objetivo central de nuestro trabajo tienes que dejarle a la siguiente administración mejores condiciones de las que de las actuales o sea en términos de seguridad de dinero yo creo que seguridad de gobernabilidad podrían ser esas las vertientes básicas el eje de gobierno cruza transversalmente todas las demás gobierno es que haya una buena relación y respuesta con el tema educativo gobierno es que no tengas violencia inseguridad impunidad delincuencia en las regiones gobierno ejercer una noción de gobernabilidad implica también la reactivación económica yo insisto mucho en eso no solo por mi formación sino porque las medidas que se pudieran estar tomando tienen un efecto temporal transitorio positivo tú dices bueno está bien hay un combate a la delincuencia se atrapan algunos capos hay un esfuerzo que yo reconozco pero de una manera muy importante la federación del comisionado castillo a través de él el presidente peña nieto ha sido generoso con michoacán pero son medidas temporales si tú no pones a trabajar a la gente a los limoneros de Buenavista Tepalcatepec si no hay comisiones para que saquen sus productos si tenemos en este momento una toma de la carretera Coahuayana Cerro de Ortega en la zona costera y no pueden los plataneros de la región sacar el producto pues las medidas temporales no te van a servir y tarde o temprano vuelve la recurrencia a este ciclo o círculo vicioso de la violencia de la inseguridad yo he dicho que mientras haya un homicidio mientras haya un secuestro nadie puede sentirse contento pero también creo Jaime y esto está respaldado por números que hay una condición distinta a la del inicio del año es decir la presencia de la federación nos ha ayudado hay cuestiones colaterales que hay que analizar pero hoy tenemos una mayor condición del combate a la violencia entonces en términos de seguridad de seguridad a nivel de desarrollo económico el país está estancado en una situación dura nosotros crecemos más o menos a la media nacional que es muy baja pero Michoacán sigue siendo primer productor de muchas cosas el tema no es ese o es decir no podríamos sentirnos absolutamente satisfechos con eso ¿cómo haces que baje ese beneficio de los productores de plátano en la costa de los productores de limón en Buenavista de los productores de la meseta particularmente de los de fresa en Zamora porque ahí están están produciendo nada más que eso no genera mejores condiciones de vida o por lo menos no en los términos que nosotros quisiéramos y el gobierno tiene que poner una plataforma es como las elecciones el gobierno ya no hace las elecciones genera la condición para que las condiciones puedan llevarse de mejor manera que es otro gran tema otro gran tema en materia de gobernabilidad entonces si tú pones en un recipiente toda esta estas grandes variables la educación la salud acabamos de darle posición a un nuevo secretario de salud el combate a la inseguridad a la delincuencia organizada y te coordinas bien con la federación yo creo que este es el gran tema coordinación puedes bajarle recursos para la otra coordinación con los municipios porque están heridos de muerte en los municipios en términos financieros en términos administrativos o sea no hay obra pública ¿por qué? porque todos se van gasto corriente porque tenemos compromisos que se fueron haciendo a lo largo de muchos años y que hoy te llevan administraciones municipales que gastan prácticamente todo en nómina pero por ejemplo todas esas funciones Jaime del o todo eso que se puede proyectar después de evaluar una realidad y proyectar pues digamos en este caso a 15 meses como tú dices sentar bases al menos de un mejor Michoacán pero hasta donde el gobierno del estado el gobierno que encabeza ahora Salvador Jara Guerrero tiene la atribución está en su ámbito de responsabilidades y de atribuciones y de alcances porque hasta antes de la de la llegada del comisionado Castillo y en cualquier estado casi podemos decir bueno pues el gobierno es el principal responsable de su propia entidad digamos pero en Michoacán se da y sabemos una situación muy sui generis con una presencia muy marcada del gobierno federal a través de una comisión que no se den en ningún otro estado y esto en los hechos pues a veces no sabe uno quién es el responsable de determinado programa quién debe de tener la atribución para ejercer alguna función pública en los hechos sí parece haber una cierta no coordinación sino cierta mezcolanza ahí perdón por el término y cierto ofuscamiento en ese sentido bueno hay gente que se implantó una fuente de casa de gobierno y dicen oye es que no queremos hablar con el gobernador ni con la izquierda de gobierno queremos hablar con el comisionado Castillo porque él es el que resuelve cómo entender ese él es el que resuelve Jaime con un nuevo gobernador que a final de cuentas él no firmó ese acuerdo con Chocán Luis Fausto Vallejo cómo entender esa es posible una relación de coordinación en dos niveles de gobierno tan entremezclados entre sí aparentemente hasta medio confuso ahí el asunto sí mira lo que ha pasado es algo complejo en términos burocráticos te voy a poner un ejemplo en capacitación para el trabajo los recursos son una mezcla de la federación y el estado cuando la federación dice bueno aquí te van mis recursos para los programas varios empleo capacitación para el primer empleo etcétera etcétera y el gobierno del estado no tiene la contraparte pues obviamente ahí se nos va se nos van recursos entonces esto tiene no sé una temporalidad te los pueden retener dos meses pero ya después ya no se regresan se regresan y entonces a los dos meses ya tengo el recurso yo pero ya se puede la federación las reglas han sido han jugado además está bien las reglas así son digo tampoco puedes no andan con una carretilla de dinero y traer digo tenemos que ser muy cuidadosos ahí es donde yo digo que tenemos que ser una excepción mira los conceptos abstractos siempre suenan demagógicos porque porque hay que ser muy concretos pero hoy yo te digo con toda con todo cuidado que se requiere mucha generosidad que significa vamos a poner el caso de los sindicatos hay una relación que a lo largo del tiempo a los sindicatos con el gobierno o con las entidades de autoridad educativas las que tú quieras le fue generando una inercia de logros a los sindicatos ellos los han venido sosteniendo les ha ido bien hoy el gobierno no tiene la condición para mantener esa inercia de crecimiento de esas prestaciones y en función de eso existe una cantidad pendiente de problemas de carácter sindical que no tienen que ver con que el gobierno no quiera responder a esas demandas porque en muchos casos no tiene los recursos simplemente no puede entonces tiene que ser generoso el gobierno decir está bien yo estiro hasta tal punto verdad que además tu negocio es con un con un sindicato y y tiene que haber una línea de política general no le puedes dar un aumento de un de un porcentaje de uno a al sindicato a y de cinco al sindicato b y de treinta al sindicato c pues es un criterio general financiero además en fin el punto es si los sindicatos son generosos si los patrones son generosos si el gobierno es generoso a que me refiero que todos tenemos que ceder algo no hay otra es decir no tienes tienes una cantidad finita de recursos y eso significa cambio de reglas y si tú con esa cantidad finita de recursos te vas al doble de las de los requerimientos no te los puedo cumplir entonces que es cuál es la ventaja en este momento esto es importante la ventaja es que nosotros solo seremos un puente para otra administración ya regular la transición que hablabas pues pero ya será una administración de seis años la última vez que tuvimos una administración de seis años se eligió en 2001 se eligió en 2001 y previa a esa bueno hemos tenido la licenciada Tinoco pero en los últimos treinta años tú los has vivido como actor del análisis político de la comunicación pues hemos tenido más gobiernos digamos de menos de menos de seis años ¿no? Irregular por decirlo así desde menos de tiempo a ver si tú regresas al gobierno del licenciado Torres Manso fue el último Gautemo Cárdenas fue el último de seis años y bueno luego viene el licenciado Martín de Caña dos años Eduardo Díaseñor unos días Genovador Figuero a cuatro Ausencio Chávez cuatro más o menos luego viene este Víctor Tinoco ya en un periodo regular Tinoco y Lázaro y fíjate ojo cuando tú hablas de esos tres periodos el de Torres Manso el de Cortemo Cárdenas y el de Tinoco puedo decirte con toda puntualidad que fueron gobiernos que dejaron gran estabilidad o tenían mejores condiciones de estabilidad ¿por qué? porque tú agarras desde el inicio un programa y generas líneas de acción y las vas cumpliendo puedes generar más expectativa tú a un sindicato le dices oye puede estar seis años vamos a jalar vamos a o a los productores de limón o a los productores aunque tampoco había la inseguridad que hay ahora desde el punto de vista de presencia de grupos criminales por supuesto la descomposición claro pero cuando tú tienes una expectativa de mayor rango de mayor tiempo proyectas pues a mayor plazo porque también en la incertidumbre mucha gente dice no pues mejor de una vez que al cabo no sé qué va a pasar dentro de un año entonces nuestra nuestra palabra es confianza generosidad si nosotros podemos generar confianza de que la gente diga bueno vendrá otra administración y la tenemos que dejar en mejores condiciones y eso genera gobierno ¿no? a ver tenemos que tenemos que lograr que las decisiones de gobierno se asienten porque las decisiones de gobierno las decisiones de autoridad están muy cuestionadas en cualquier nivel en el transporte en el sector educativo en materia de desarrollo económico entonces cuando tú no tienes condiciones para que la autoridad asiente sus determinaciones pues hay incertidumbre y eso genera descomposición ahora hay un gabinete hoy el de Salvador Jara Guerrero Jaime vamos a decirlo heterogéneo es decir ahí hay gente pues claramente como el procurador del secretario de seguridad pues gente el comisionado Castillo hay gente del rector como el secretario de educación supongo que el de salud no sé pero el de educación sí hay gente todavía del gobierno o de Fausto Vallejo como Roberto Monroy como Rodrigo Maldonado este a ti te decían que que Chón Orihuela te había impuesto yo soy amigo de todos de ella Silvana y Luisa María y demás a mí me seleccionan es un grupo muy heterogéneo ni vamos a decirlo así pero así es siempre eso es bueno o es malo es decir yo digo que dependerá si es positivo o negativo de la manera en que la cabeza en este caso Jara Guerrero y seguramente contigo como coordinador de un gabinete logre hacer un lado diferencias normales porque son de grupos diferentes acaso hasta políticamente antagónicos y que se jalen en una sola en una sola eso es posible si porque no tienes tiempo para pelear no te alcanza o sea la expectativa no es para pelear siempre hay tiempo pero se ocupan dos no sabes cuál es el asunto la expectativa es que aquí no hay más que 15 meses olvídate lo demás o sea finalmente no hay una no hay una condición en la que como suceden los gobiernos de 6 años alguien se quiera proyectar para el otro cuando yo vengo a esta responsabilidad obviamente renuncio a la expectativa que yo tenía de participar en la elección y eso también me permite jugar con los caras tú tenías esa expectativa sí porque no yo quería ser candidato a presidente municipal de Morelia me gustaba esa idea con esto quedas prácticamente bueno hay que ser responsables tendrías que ir hasta el final sí digo son 15 meses no te verías renunciando no me gustaría a la mitad del camino no me gustaría no me gustaría tú valoraste esto y por supuesto porque también mira a ver en algún punto alguien tiene que hacer las cosas o sea si solamente estás pensando en la posibilidad que la tengo y la tuve la posibilidad real de participar es como al que llegan lo detienen y nadie dice nada y luego ve que detienen al vecino y nadie dice nada y luego ve que detienen al hermano y nadie dice nada y luego lo detiene a él y nadie dice nada en algún punto alguien tiene que participar yo creo que las cosas que se hicieron antes fueron convenientes positivas cada quien tendrá la evaluación yo no quisiera entrar en un concurso de analizar lo que se hizo lo que se va a hacer pero en este momento entonces yo quiero individuos que quieran caminar 13 meses con la expectativa de que en 13 meses se van se acaba y le tienen que dejar a la siguiente administración mejores pero algunos tienen proyectado algo en 15 meses si pero no vas a jugar o sea y a lo mejor tu papel es contener un poco ahí esas ambiciones de tipo válidas desde el punto de vista político pero que pues yo creo que alguien tendría que dar un paso al costado cuando así sea se va a ver arrogante lo que te voy a decir pero yo como padre de familia siempre quisiera estar en manos de gente buena o sea quien me maneja las finanzas quien me maneja eso quisiéramos todos efectivamente claro y entonces yo digo bueno yo me siento una gente que puede cubrir ese perfil sin andarse baños de pureza sin andar de de crédulo soy creyente no crédulo entonces alguien tiene que hacer las cosas yo veo la situación de Michoacán muy compleja no hay que ser ingenioso yo lo repito mucho a ver el problema que tiene la autoridad con el sindicato de maestros es un problema que tiene 30 años entonces lo vas a resolver probablemente probablemente no pero lo que si puedes hacer es contener y marcar una relación de cuidado de respeto transparente con con la actual dirigencia no a ver hay un montón de de temas no a ver piden por ejemplo la destitución en algún ámbito del presidente municipal de Charro eso no es un problema del gobierno es decir no está en nuestro ámbito destituir un presidente municipal también eso hay que hacerlo saber hay que ser incansables en el asunto de hacer política a ver el señor Juan Carlos Medina pues insiste en esto de Chón Orihuela Jaime acláralo dice que no le gusta bueno que para él es una lástima que ahora el grupo de Chón se esté posesionando dice del gobierno que dirías tú al respecto yo digo que habemos muchos individuos participando en el gobierno que tenemos filiaciones distintas yo respondo por mi trabajo tengo amistad con él con Fausto también con el gobernador Fausto Vallejo el ex gobernador me une una amistad universitaria con el doctor Salvador Jara pero yo tengo mi apellido y me defiendo con él y lo procuro hacer respetar y yo a ver yo me formé en la política desde hace mucho tiempo he hecho política he analizado política conozco los temas de la política no soy el único en el mundo pero me siento competente para asumir las funciones del gobierno soy una gente que ejerce la autocrítica que le gusta escuchar y que tengo la energía en este momento para estar día y noche haciendo las cosas del gobierno yo creo que ese es un buen atributo para alguien que quiera participar vamos a ver como nos va también hay que ser claros y honestos y no ser empalagosos sino andar con que el estado no está fácil están complejas las cosas pero bueno alguien tiene que hacer el trabajo alguien tiene que hacerlo bueno pues la verdad es que si es una situación compleja es un gobierno el de Jara pues de literalmente de 15 años de 15 meses y tampoco tanto verdad porque entonces si podríamos hacer muchos tratos para las expectativas de futuro por último Jaime a ver pero este gobierno evidentemente el doctor Jara no es priista y no parece militar en ningún partido aunque hay quien más bien lo vea así un poco como gente de izquierda si hay priistas como tú si en el gabinete hay bueno no hay panistas pero o no sabemos o no pero políticamente a que es decir todo gobierno parece siempre encaminar no sólo a la acción de gobierno como tal sino a proyectar para su partido al que pertenece y eso parece que es válido cuando es a través de recursos lícitos no de desvío de recursos sino a través de de la buena marcha de un gobierno pues es la mejor carta de presentación para que ese partido al que pertenece pueda tener una buena contienda pero no es un gobierno propiamente priista porque el gobernador no es priista cómo manejar esta situación tú si eres priista hasta dónde sí hasta dónde no el PRI en las elecciones y la marcha de gobierno incidir o no el PRD supone hoy que fue un triunfo esta dicen ellos caída de Fausto y llegada de Salvador del doctor Jara Guerrero cómo cómo darle ahí de decir ya de cara propiamente al inicio casi de un proceso electoral cuál va a ser la función del gobierno del estado en ese sentido mira primero nadie puede solazarse con que las cosas vayan mal nadie puede sentirse cómodo a gusto ¿por qué? porque si el primer domingo de junio del año que viene la gente decide que cambie de partido ese partido que gane tendrá que recibir bien el gobierno si se lo entregas es yo pedazos no le va a servir para nada ganar entonces es una mala apuesta la de los partidos pensar que la debilidad de un gobierno les fortalece primero segundo efectivamente en un periodo ordinario normal en la racionalidad común los partidos impulsan a su gente y se hicieran no es la primera vez que hay un gabinete de diferentes composiciones recuerdo que el licenciado Tinojo invitó a gente de la oposición del PAN el propio Lázaro pero si es la primera vez que hay un gobernador que no es claramente militar para allá voy para allá voy porque vivimos un momento excepcional porque vivimos un momento de excepción un momento donde no habíamos tenido un avance tan sustantivo en la delincuencia y el combate a la misma donde no habíamos tenido un deterioro tan importante de las finanzas públicas sin tener posibilidades o sea el problema no es que tengas finanzas públicas poco sanas es que no tienes de donde componerlas tú finalmente dices bueno tengo la expectativa de que me va a llegar más recursos los recursos del futuro están comprometidos en muchos sentidos o sea tiene una bolsatilización y tienes deuda y tienes que pagar entonces no es el problema de lo que tenemos es el problema de lo que de lo que nos hace falta por pagar entonces es una situación excepcional no se trata de actos de fe los estados no se recomponen por decreto pero si nosotros ejercemos el gobierno con transparencia que es muy importante se sabe luego luego y esto es importante se sabe cuando hay negocios y cuando hay transparencia eso la gente se da cuenta si nosotros tenemos capacidad de combatir la impunidad que tiene muchas vertientes muchas variantes y que también el ciudadano entienda que no lo hace todo el gobierno mira las elecciones ya no las hace el gobierno las elecciones por primera vez sobre todo en esta ocasión las va a hacer un instituto nacional con un aterrizaje local será una elección concurrente es diputados federales locales presidentes municipales gobernador será una elección con una sola mesa de votación esto es importante porque es un nuevo modelo para no decir que un ensayo y es una cada tres años es un sistema muy distinto tú recordarás tú lo viviste teníamos elecciones cada dos veces al año ¿no? entonces ¿qué pasaba? había una tentación muy grande por cometer delitos ahorita en el congreso se está discutiendo la ley de justicia electoral que va a pues a castigar de manera más severa a quien cometa delitos electorales en eso hemos ido avanzando si el gobierno ya no hace la elección como antes es decir ya no nombra a los consejeros ya no pone a los funcionarios de casilla ya no si eso está sucediendo ¿qué tiene que hacer? generar piso parejo y la verdad es que cada partido el PRI tiene su atributo para decir cómo está gobernando a través del presidente Peña Nieto los otros partidos tendrán que ponerse digamos su programa político ponerlo al frente y tener la capacidad de expresar lo que quieren hacer por Michoacán en el pasado reciente todos han gobernado entonces el ciudadano tiene elementos para decidir para poder en su momento votar y el gobierno lo único que tiene que hacer es generar las condiciones para que la gente sienta confianza muy bien pues te deseo éxito Jaime en esta encomienda es una chamba difícil de alta responsabilidad te deseo éxito porque a final de cuentas pues más allá de un un cliché pues evidentemente todos quisiéramos que al gobierno de cualquier color y de cualquier en cualquier momento le fuera bien porque pues a final de cuentas esto se refleja en la marcha de una sociedad en general y más en el caso de Michoacán donde el gobierno pesa tanto en términos de economía de empleo de demás pesa tanto quisiéramos que pesara menos para que se repartiera la carga pero pesa mucho en todos sentidos así es que pues son 15 meses que seguramente se dan de mucho trajinar yo te decía éxito repito por el bien general del estado la marcha del gobierno insisto se repercute también en la sociedad de manera directa y pues estaremos seguramente abordándote cuando haya temas relevantes a manera de pues de vocería del gobierno del estado que siempre el secretario gobierno es un vocero del gobierno y como tal pues tendrás que estar seguramente ya lo estás entiendo pues preparado para ello así es que pues gracias por venir y pues cuando tengas algo importante que comunicar pues aquí también están los micrófonos de Vox para compartirlo con el público bueno como es evidente yo estoy entusiasmado pero comprometido aquí voy a vivir aquí he estado aquí nací aquí nacieron mis hijos aquí vivo aquí tengo mis amores y mis intereses en el buen sentido de la palabra aquí he sido profesor universitario el doctor Jara es un hombre bueno puede tener sus diferencias de opinión en la universidad pero en la universidad se hace mucha política mucha política elegir un director control del consejo universitario lo que te quiero decir es que no es un hombre improvisado finalmente nadie nace experimentado estoy de acuerdo y yo creo que podemos hacer una buena mancuerna hoy nombramos al secretario de salud de las mujeres de agricultura y al coordinador de COCOTRA esto implica en los próximos días hacer una evaluación y algunos otros anuncios sobre todo para ver si podemos hacer un plan de llamado a los actores políticos y sociales para ir juntos sin el tema este de los pactos o de los acuerdos sino simplemente una determinación del gobierno en tres o cuatro líneas muy puntuales que les anunciaremos y que bueno al final ayúdenos los ciudadanos también tienen mucho placer está bueno suerte y gracias por mi hija gracias un saludo es el secretario de gobierno Jaime Darío Seguera voy a una pausa final y regresamos al cierre de respuesta respuesta en box ciento tres punto tres como para el usuario final de la construcción apoyar a la construcción de un futuro sustentable ya que se disminuye el consumo de agua el cemento extra se usa como siempre y sin hacer un esfuerzo adicional en el proceso constructivo se obtienen estos extraordinarios beneficios es el cemento por sí mismo quien trabaja por la calidad de la construcción usa cemento extra y deja que este se preocupe de las grietas y el curado mientras tú te ocupas en otras cosas ¿alguna vez un cemento ha hecho algo extra por ti? cambia a cemento extra y únete a la evolución del cemento el mundo de la construcción ya no será igual ahora CEMEX le posó el extra y mejoró el cemento cambiando las cosas tal cual las conocíamos hoy presentamos la evolución del cemento cemento CEMEX extra las marcas de cemento CEMEX que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño ahora además son cementos antigrietas este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica facilita el proceso de curado y tiene un mejor mezclado adherencia y trabajabilidad todo esto sin que tengas que realizar algo especial en su proceso de preparación haz lo mismo de siempre utiliza los componentes básicos usuales agua arena grava y cemento permítenos mostrártelo al compararse un mezclado de cemento tradicional contra cemento extra no se aprecia ninguna diferencia en la preparación pero se obtienen resultados muy diferentes que se pueden ver a simple vista para esta prueba se utilizaron las mismas cantidades de materiales y agua para tener como resultado dos concretos con resistencias y revenimiento equivalentes aún así desde un inicio se puede observar como la muestra de extra manifiesta una mayor cohesión y adherencia está usted sintonizando respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM es el cierre de respuesta y bueno vamos a hacer malabares aquí con el tiempo vamos rápidamente antes de ir Uruapan con Lili Martínez Pepe Toño Zamudio tiene información importante de otros asaltos Pepe Toño nuevamente buenas tardes gracias Jaime rápidamente hace unos casos te reportamos uno que habíamos registrado esto en una joyería frente al Congreso del Estado en la avenida Madero de este asalto se detuvieron presuntamente a los ladrones en Lomas de Morelia fueron dos y se detuvo a uno de ellos que iba en una motocicleta ojo Jaime con el uso de las motocicletas uno de ellos junto con el arma el segundo Jaime se registró en el mediodía ¿sabes dónde? en el Pepe Auto mucha precaución en el Pepe Auto de la avenida Solidaridad cruzando Ventura Fuente está muy solo ahí parece un túnel aquello muy peligroso muy peligroso Jaime no sé si te ha tocado tú llegas está solo ahí y en ese momento se dio este asalto ojo Jaime ahí fue en un vehículo BMW o sea nada que ver un BMW cuatro jóvenes y posteriormente bueno pues fueron detenidos estas personas presuntos ah que bueno asaltantes ahí en la calle de electric en la calle el Tomás Alva Edison de la colonia electricista que está a espaldas ahí en esa misma zona Jaime y un tercero que me acaban ya de confirmar fue también en el transcurso de la mañana en la farmacia Guadalajara que se localiza en la avenida Acueducto dos cuadras después del de Banjército el Banjército ahí fue asaltada la empleada de este de esta de esta sucursal una mujer embarazada Jaime no pasó a mayor pero imagínate nada más el susto y más por el estado de gravidez que se mantiene son tres asaltos hasta los que en el momento se han registrado en este arranque de semana ojo día de quincena para muchos ah caray pues vaya lunes ya que se acaba este lunes porque vamos tres asaltos y eso los que se conocen quién sabe cuántos no se conozcan vaya pues exacto gracias gracias buenas tardes buenas tardes bueno y ahora rápidamente en un minuto Lili Martínez que dijo el presidente a final de cuentas en Uruapan Jaime que tal un saludo nuevamente comentaste rápidamente que bueno esta visita del presidente Enrique Peña Nieto ha concluido y bueno él en su discurso señaló bueno aseguró que el ejecutivo federal no pretende conformar una instancia de gobierno federal aquí en Michoacán esto bueno refiriéndose a los señalamientos que ha habido de que pretenden imponer varios varios integrantes del gobierno y que bueno podría ser una supursal de los finos pues don Antello el presidente de la república dijo que no es así y afirmó que el gobierno federal será aliado de Michoacán y que trabajará de manera coordinada con las autoridades del estado para que las distintas acciones que se desarrollan para el desarrollo de la entidad pues se lleven a cabo comentaste cuando se dieron algunos reportes de ya de los avances que se llevan en la cruzada nacional contra el hambre se han incrementado algunos patrones de beneficiarios y se inauguró además la reconstrucción de la carretera Morelia Pátzcuaro que es una de las ruas más importantes que bueno pues unen el centro del estado con parte de Michoacán es la información Jaime muy bien gracias gracias Lili hasta luego buena tarde bueno y de última hora le digo que un enfrentamiento entre policías del estado de México con delincuentes dejó un saldo de 22 muertos hace unos minutos 22 muertos ahí en en el estado de México concretamente en el municipio de Tlatlaya 22 muertos entre un soldado herido vaya pues vaya choque 22 muertos está de terror lo que está pasando en este país pues ya nos vamos ahí le quedo a ver los deportes le digo que Francia le ganó 2-0 a Nigeria 2-0 así es que bueno pues ya se nos vino el tiempo encima le quedo de ver la agenda cultural y los deportes lamentablemente bueno pues ya nos vamos muchas gracias a Laura López en la producción a Rodrigo Zamudio en la producción televisiva a Manuel González en los controles operativos de radio así es que le invito para que siga el pendiente por supuesto de la programación de Vox 103.3 FM se queda usted con la mejor música de Morelia por supuesto la de Vox y la mejor información también a través de internet en respuesta.com.mx mañana aquí a la una tenemos una cita no se le olvide pásenla bien Vox 103.3 FM presentó respuesta precisión y objetividad del acontecer local nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez lo invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las 13 horas del mediodía Ahora analicemos más de cerca estas imágenes vemos que los materiales en la mezcla de cemento extra permanecen integrados perfectamente y al manipularlo se aprecia como su teléfono